Hemos tenido varios meses de preparación para este tercer festival gastronómico y folclórico de México. Es realmente un trabajo muy grande de todo el personal que trabaja aquí en el restaurante Zarape, estar preparando cada fin de semana la gastronomía de distintos estados de la República Mexicana. Iniciamos el fin de semana pasado con la comida de Oaxaca. Ahora, este próximo fin de semana tendremos a esa gran variedad, riquísima comida veracruzana. El sábado y domingo a partir de la una de la tarde, quien venga a visitarnos podrá saborear de los platillos auténticamente preparados como las recetas tradicionales del estado de Veracruz. Y muestras tenemos muchísimas. Una pequeña muestra de todo lo que vamos a tener este fin de semana, el filete de pescado a la veracruzana. No puede faltar en ningún platillo o en una muestra gastronómica del estado de Veracruz. La paella veracruzana, la crema de jaiba, las garnachas que pueden ser preparadas con distintos ingredientes como lo vamos a hacer aquí este próximo fin de semana. Que los vamos a tener, por ejemplo, de mantarraya o bien de flor de calabaza, de elote, de carne, en fin. Van a encontrar garnachas de muy diferentes sabores. El ceviche estilo alvarado de camarón con jaiba, que es algo digno del mejor paladar. Las banderillas de pescado, las quesadillas de cangrejo. El cangrejo, la jaiba, es parte fundamental, como todos los pescados y mariscos, de la comida veracruzana. Ya lo mencioné, enriquecidos con los frutos muy propios de la región, como es el coco, el tamarindo, el plátano macho. Y la gran variedad de chiles que tiene. Pero no solamente esto, vamos a tener los chamorros al horno con plátano macho, los tamales de coco. En fin, va a ser una gran, gran variedad de platillos, donde las personas, hasta el que tenga el gusto más especial, aquí le vamos a dar gusto. Aquí se ha preparado una torta de plátano macho con elote, horneada. Que, bueno, yo los invito, no dejen de venir, simple y sencillamente por probar esa torta de plátano macho con elote, que de veras, van a quedar fascinados. Los plátanos machos fritos y acompañados con una salsa que se prepara a base de chocolate y coco. Los dulces de tamarindo que no pueden faltar con chile o azucarados. El dulce de coco. Las torrejas con una miel que se hace a base de piloncillo y coco. Las cocadas en sus diferentes modalidades, horneadas, con leche, sin leche, el atole de coco y de chocolate. El agua fresca tradicional en cualquier parte de nuestra República Mexicana, como es la horchata de coco, en este caso de Veracruz. Y el agua fresca de tamarindo. Todos preparados auténticamente, no de sobrecito, ¿eh? Con tamarindos, con coco natural. Siempre nos hemos sentido muy orgullosos de que todo el personal que trabajamos aquí en el restaurante Zarape preparan todos los platillos con productos naturales 100%. Aquí en el restaurante Zarape no utilizamos nada que venga procesado, enlatado. Es todos, la materia prima, es materia prima natural 100% y privilegiando siempre mucho los productos regionales. En este caso con el festival hemos traído productos de estos estados de la República que estamos presentando y que le dan ese punto culminante para hacer los platillos auténticamente como los preparan en esas regiones. Gracias por ver el video.